Música Los músicos católicos evangelizadores en la misión permanente despertando e impulsando el espíritu misionero de la iglesia. Te invitamos a formar parte de ese proyecto que la Dios de Querétaro en México está realizando a través de la dimensión de misión permanente con el siguiente objetivo. Promover e impulsar la misión permanente de la iglesia mediante la música para formar músicos católicos evangelizadores que viviendo en comunidad madura en su fe y genera una cultura musical misionera al servicio del reino de Dios. Por lo tanto, queremos que los músicos católicos evangelizadores expresen la alegría del evangelio a través del canto y la música. Que en todo el arco de la vida de la persona despierten e impulsen su espíritu misionero. Además, queremos ofrecerles formación bíblica, teológica y pastoral para su crecimiento personal, comunitario y misionero. Además, queremos impulsar la interlocución y transversalidad de los músicos católicos evangelizadores con las instancias eclesiales y las estructuras pastorales de la iglesia. Tú que ya participas, te invitamos a que sigas con ese espíritu misionero. Y tú que nos estás escuchando, forma parte de este gran proyecto de Dios. Música 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 Música